hola amigos hoy como están hoy les traigo un vídeo hoy voy a hacer unos taquitos pero estilo americanos porque mis hijas les gustan como los taquitos que venden en el taco bell y pues les digo voy a enseñarnos a hacerlos y se los voy a hacer hoy en la casa así es que este acompáñenme en este vídeo hacer taquitos tipo americano bueno amigos aquí tengo como verán tengo el taco bell original taco season mix tengo la carne y tengo la tortilla donde van a ir es que pues vamos a tratarlos yo he hecho tacos pero lo que es tacos mexicanos hoy se les antojó tipo taco bell o vamos a hacerlos a ver qué tal me sale pero pues la verdad no sé cuánta carne voy a hacer pero yo voy a hacer esta que es como una libra y está a lesión hola de sol no vamos a hacer tacos right y lo que a ver como no salen entonces yo voy a cocinar esto ya tengo mi sartén aquí y listo mientras lo que caperina así es amigos bueno ahorita no tengo mi ayudante porque ya está para allá ya calentando la que te voy a echar la carne aquí y pues vamos a empezar a ver cómo no sale lo primero que vamos a hacer es cocinar la carne bien para tener la luz vamos a poner la carne y amigos ahorita cuando ponen esta carne se tiene que estar moviendo no se puede dejar mucho tiempo y sin mover porque si no se va a quitar ahora lo que no sé es si echarle sazón nada más de este o echarle lo que todos sabemos que es el goya pero yo pienso que si le echo este pues va a salir muy salado no le voy a echar sazón ahorita lo voy a cocinar y luego le voy a echar este sazón para que esté bien cocinado mientras lo vamos a seguir moviendo hasta que se cocine bien la carne recuerda que no se olviden de moverla porque si la dejan parece que no entonces la vamos a dejar moviendo entonces seguimos moviéndola amigos no dejen que la carne se quede mucho tiempo sin mover el mismo jugo de la carne así que la cocina no hay que echarle nada de aceite no hay que echarle nada seguimos cocinándola bueno pues ya llevo como digamos dos minutos a tres minutos cocinando la carne así que se cocine bien tratar de no hacer tanto tiradero yo pienso que esta carne se cocina como unos diez minutos dejarla bien cocinada depende depende pues depende de su antojo si es well done medium done o fully done ya ahorita amigos ya empieza a oler el olor de la carne muy bueno y es que no le he echado nada de sazón a la vez le quiero tengo ganas de echarle de esta sazón pero si le echo de esta sazón y luego le echo de este yo pienso que va a estar muy salada mejor lo voy a hacer como debe de ser como lo que quiero hacer que es tacos estilo taco bell o tacos estilo americano como sean que son estos entonces le voy a echar este porque aquí dice si son en mix supuestamente ya la de todo entonces vamos a ver si nos sale con este porque es un único que falla con goya y ahorita le puedo echar y ya no echarle este pero vamos a tratarlo con este lo seguimos buscamos la carne ahí ya tienes a bolsito ya huele huele bien bueno pues yo creo que ya está ahora hay que sacarle la grasa o lo que saltó la carne antes de echarle eso es que vamos a sacarle lo que es la grasita y ahorita regresamos bueno ahora ya que saques la grasa de aquí pues le bajas a mediano a medium mediano a medium y se le va a poner el sazón se le va a poner el sazón y se le va a agregar un poquito de agua que no estaba preparado pero se le agrega un poquito de agua y se menea ahora yo pienso le voy a echar otro paquetito de sazón porque como que no me convence nada más uno pero vamos a ver empieza a agarrar colorcito como verán depende si la tienen más su hueso pues le echan más agua pero pues vamos a ver como sale así pues amigos la probé pero aunque como que no me convence siempre hay que echarle un poquito de goya porque goya es como un poquito saladito le da sabor a la comida entonces le voy a poner un poquito de goya o a lo mejor necesitaba otro de estos otro paquete de estos pero mejor le eche un poquito de goya a ver como sabe así y bueno amigos pues yo pienso que ya está ya está preparada ya está lista le tome que echar un poquito de goya porque goya le da un sabor le da lo saladito a la comida porque no quieres porque no quieres que la comida sea pura carne aparte de que le eché ese le eché el tango de original y pues de edad también sabor entonces este yo pienso que ya está la voy a probar ahorita como dicen un gran chef siempre prueba su comida antes de servirla si no me gusta a mi no les va a gustar a nadie entonces la voy a probar y aseguramos que esté bien de sazón de textura de condimentos que sepa bien antes de dársela a las personas que la voy a dar pero vamos a seguir con este video bueno amigos vamos a probar lo que hice a ver si sabe bien tiene textura tiene sabor tiene un poquito de saladito un poquito de de todo sabe buena yo me la podía empezar a comer así nomás pero si se quedó bien se quedó bien la verdad se quedó bien quedó sazonada quedó quedó bien quedó bien y bueno pues ya quedó la carne ahora vamos a poner en taquitos taquitos ortega pero lo vamos a hacer como taquitos taco bell pero estos amigos nada más las pueden sacar del paquete y usarlas las tienen que poner en el microwave como un minuto para que se hagan un poquito para que se aguarden un poquito y poder poner la carne porque si la ponen así nada más se va a romper la tortilla entonces vamos a hacer el segundo paso bueno vamos a poner dos primero a ver que tal nos sale es muy difícil de hacer todo con una mano y estar haciendo todo con la cámara vamos a poner por un minuto y ahorita ver cómo salen la primera que sé que va a probar mis taquitos es Allison ¿verdad Allison? you're the first one they're gonna taste my tacos taste like beer is me well this is my critic esa es la que me va a decir si salieron bien o no right so vamos a ver bueno amigos pues ya quedan en tres minutos tres segundos dos uno dos y ok vamos a sacarlos ahora lo que dicen que miren como se ve la diferencia es de que ya se hacen un poquito delgaditos entonces vamos a poner la carne y a ver cómo sale bueno amigos pues ya aquí tenemos el primero vamos a calarlo ponemos la carne adentro ahora mis hijas nomás le gustan así sin nada pero al ponerlos ustedes pueden ponerle pueden ponerle la carne lechuga queso tomate pero a ellas nomás les gusta así entonces le voy a les voy a preparar así voy a dar dos a ver y aquí aquí están sus dos paquitos y vamos a ver qué piensan bueno y ahora vamos a ver el taste de si le gustan a Alisson o no está pensando está pensando ok ahora va por la segunda mordida vamos a ver qué piensa si le gustaron no en serio si te gustaron qué una más una más mordida una más entonces ya sé qué hacerte cuando quieras ok y así es amigos pues aquí dejamos este video si le gustaron y vuestro suceso y nos vemos para el próximo videito so say bye to the video adiós